Moreno Cocani presenta 100% boliviano Es la banda pagador Orureños de corazón A bailar, a gozar Con esta banda A bailar, a gozar Con esta banda 100% boliviano A bailar, a gozar A bailar, a gozar A bailar, a gozar A bailar, a gozar Moreno Cocani Música Música A bailar, a gozar A bailar, a gozar Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aguila Sin cita Media vuelta Vamos todos juntos ¡Viva la alegría! ¡Así se goza con el albañador! ¡Orecitas, orejitas! ¡Vamos, pancojitos! ¡Viva la alegría! ¡Es alegría! ¡Así se baila! ¡Viva la alegría! ¡Viva la alegría! ¡Ahora la fuerza! ¡Vamos con el albañador! ¡Viva la música! ¡Cien por ciento Bolivia! ¡Modero Coscán! Una producción de Julio Alecón Salazar ¡Alta la invad! ¡Gracias! ¡Ahora ya está!